Si necesitan un descanso del ajetreo de Manhattan, en Brooklyn se encuentra este dulce refugio. En Daily Pie en Prospect Heights hacen tartas muy diferentes. Sí, tienen los sabores tradicionales, pero también tienen otros muy divertidos y originales. ¿Ustedes son de las personas que detestan los lunes? Bueno, si dijeron que sí, pidan un trozo de la tarta Case of the Mondays. Este postre tiene una gran combinación de sabores. Les aseguro que esta tarta les alegrará el día. Para preparar la base de pretzel salado, colocan pretzels salados triturados en un recipiente. Le agregan azúcar y sal y luego mantequilla derretida para unirlo todo. Vierten la mezcla en un molde y la presionan para compactarla. Luego, prepara la natilla, la cual lleva huevos, azúcar, leche, crema, vainilla y sal. Esta natilla lleva un toque especial, la mejor mantequilla de maní. Le agregan una mezcla de azúcar en polvo y sal. Esto le dará una mejor textura y un toque extra de dulzor. Una vez que la base esté lista, es hora de rellenarla con muchos sabores. Comienzan con una crema de chocolate y avellanas. Después de eso, nada puede salir mal. A continuación, vierten el relleno de natilla de maní, se esparce con cuidado y se cubre con chocolate semidulce derretido. Parece una copa gigante de mantequilla de maní y chocolate y no puedo esperar a probarla. Además, ¿qué podría mejorar esta exquisita tarta? Papas fritas. Escucharon bien. Crujientes papas fritas trituradas se rocían por toda la tarta. Como chef, yo siempre busco esa combinación de salado y dulce. Y esta tarta la lleva a otro nivel. ¿Quién necesita galletas Graham si existe una base de pretzel? Tiene un toque salado y mantecoso y combina perfecto con el sabor del chocolate y las avellanas. Me encanta el cremoso relleno de mantequilla de maní. Y aunque no lo crean, las papas fritas trituradas son el toque perfecto. Esta es la combinación perfecta entre dulce y salado. La tarta There's No Crying in Baseball es un paraíso de caramelo. Díganme, ¿cuándo fue la última vez que vieron una tarta cubierta de palomitas de maíz con caramelo? Nunca. Comienzan con una tarta de masa de mantequilla rellena de natilla de caramelo salado. Así ya podría ser una tarta totalmente deliciosa, pero ¿por qué parar ahí? Una enorme cantidad de caramelo salado se vierte sobre la tarta y la cubren con los favoritos de todos. Palomitas de maíz con caramelo y maní. Si pensaban que esta tarta de caramelo ya es suficientemente dulce, lamento decirles que se equivocaron. Y como si fuera poco, le agregan más caramelo salado encima. Es el postre perfecto para mí. Me encanta que esta tarta incluya muchas texturas diferentes. Es la combinación perfecta de una base hojaldrada. Rellena con una suave y cremosa natilla de caramelo. Y como si no fuera suficiente, está cubierta con crujientes y saladas palomitas de maíz con caramelo y maní. Para mí un home run es la tarta de en el béisbol no se llora. Y para los que pensaban que no sé nada sobre béisbol, yo jugaba de portero. Si buscan algo original y delicioso, tienen que ir a Daily Pie. Ellos siempre cambian los sabores, así que cada vez que vayan encontrarán nuevas y diferentes combinaciones. ¿Dónde más podrán comer papas fritas, pretzels y palomitas de maíz en una tarta?